La gente, ¿cómo están? Vamos a subir al cerro de la silla Ay, me desenfoqué No, estamos en el cuarto Saqué el foco Bueno, hoy vamos a subir al cerro de la silla Más de rato Como a las 7 y media vamos a estar ahí, vamos a mostrarles cómo es el cerro de la silla No, hoy, es a la hora y media de hoy Así es Estos son mis acompañantes Tenemos a David David, tiene mucho carisma Es todo un pro player El conchizumare y su debilidad Sáen sus chamurros Lido el empobrecito Tenemos aquí a este lado de Lalo Lalo Este conchizumare es muy saludable Definitivamente somos una mala influencia para él Además construí bien rico Siempre tiene mala suerte Ay Lalo Este lado tenemos Osiel No hay quien se resista a este conchizumare Es impresionante Dite a cosa que te velan la mente También es buscado en 24 países diferentes Todo un Pielo es Osiel Bueno, hoy, más tarde, nos vamos a levantar Y les mostraremos cómo van a desistar Y les mostraremos cómo van a desistar allá Ahora es que van a desistar allá Quieren morir Hagan sus predicciones Yo no sé qué creo que va a ser ¿Va a David? ¿Quién crees que va a morir mañana, David? Osiel ¿Aló? Osiel Osiel ¿Fino o qué? Voy a morir Voy a morir ¿Va a morir? ¿Va a morir o qué? ¿Va a morir? El día de mañana nos seguimos viendo ¿Ya los vamos a ir? Nos quedamos de levantar, gente Son las 6 de la mañana Estamos aquí Recién levantado Al lado Recién levantado Así Recién levantado David Recién levantado Yo El pelón El pelón Nos vamos a alistar Y ahorita Seguimos grabando Salimos aproximadamente Como a las 7 de la mañana Y pedimos un Uber Para llegar a la entrada Del Cerro de la Silla Donde compramos algunos víveres Y ya empezamos a subir al cerro Y ya estamos empezando La travesía Para subir al cerro Acabamos de comer ahorita En el Oxxo Y estamos empezando a subir Este tramo ¿Recuerdan los carros? No, no Un bruto Un bruto Pero bueno Ahorita les volvemos a actualizar Gente Yo me bofeé Vamos a ver Yo quiero traer tachones Opiniones, David? Se le puede Y vamos a llegar ¿Dónde están? Ahí está el estadio No mames Se ve bien bonito ¿Qué tal la primera subida? Bien Estuvo cabrón Hice 10 minutos ¿Qué tal la subida? Vamos a intentarlo Porque al menos Alza el terror ¿Qué tal la subida? Por ahí Por ahí Ah, güey Vamos Jajaja Ahora sí ya Empezamos la subida De verdad Miren estas piedras Seguimos subiendo gente Miren por donde estamos subiendo No es algo Sencillo Y ya está empinado Jajaja ¿Vámonos? Encontramos un pasadizo Hacia en la zona Para drogadictos Jajaja Ahí vamos Vámonos ¿Cómo te sientes hoy? Bien Bien acabado Bien acabado Bien acabado Es un maratón No una carrera ¿Cómo estás? Bien ¿Vamos empezando? Consistencia No velocidad Llevamos dos minutos Acabamos Esa entrada Tengo irritado Por los monjas A mí también Yo también Pero a mí me duele la garganta Si no me doliera Caminaría hasta el derro Si no me doliera Yo lo cargaría Si bien vergo Me puedes tomar una foto ¿Qué tan cierto es algo que puedes comer eso? ¿Pero cocinas? No sé Gente vamos a medio camino Vamos vamos La historia de David Yo pensé que les dijo Antes todo eso Era monte Si güey Ahí llegó contaminación Pues sigue siendo monte No 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 güey No Eso es Los indígenas Dijeron que no Ya La ciudad de Monterrey Si vamos a allá Es una montaña Contaminada Súper contaminada Demasiada Mira todo eso Pichas manchas urbanas En cada casa Viven cuatro personas Y miras hasta allá Aunque haya contaminación Se ven todavía más casas Llevamos mil metros Falta milky va Mil metros Falta milky Bueno Frida Si no sobrevivo Ahí están mil monitos de Halo Y mi PC ¿Se golpea? Yo la llamo Kimba Pero como hace tu vieja Como si acá simba ¿Se apuera? Porque estamos en la misión Estamos intentando conseguirle un palo a David Palo a David La misión es conseguirle un palo a David Yo tengo Ahorita lo conseguimos Presta, presta Ahí va acá ¡Ahora que da la hora Que me de energía Es video ¡Ahora que da la misión! ¡Oh, palo! ¡Oh, palo! Acá lo arreglamos Conseguimos Solamente nos costó 500 metros a subida Encontrar un palo tenemos que madrearlo para que se forme si esta bueno esta bueno asi tuyos gente estamos en la ultima subida como pueden ver esta demasiado empinado como pueden ver esta demasiado empinado se calla antes en los libros de la escuela de cuando estaba en el kinder habia un libro creo que era de español y de portada tenia un niño el arbol tenia un hueco y el niño cabia en ese hueco y a mi me daba miedo de que como cabe ahi y ya la contraportada de los libros o que? no la portada creo que era de español no se de que con nada de miedo porque era como que estaban jugando escondidas unos niños y yo estaba ahi y de que dice si nacemos un 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 abrazo Ciudad de Monterrey ¿Qué dices que hay en la cima, Lolo? Periferico no ¿Pero cuál era la leyenda? Ah, de que bueno, según Muchos decían Que el periferico cuando se inauguró Pasados, no sé, tres paseos Se cayó Hubo bastantes accidentes Y por eso se cerró Y creo Que están en las manos del cantín Así, como Hollywood Ahorita los vemos Gente, llegamos al mirador Este es el mirador El cerro de la silla Como pueden ver, todavía falta Pero probablemente Nos quedemos aquí ¿Cómo te sientes hoy? De haber llegado hasta aquí Con buen dios Nunca dudé de mí Jamás Es hermoso Mira, todavía es llegar hasta allá Falta eso ¿La casa, güey? Hasta allá, güey, mira Yo hasta allá no llego, bro Está bien cerca, güey ¿Qué tenemos aquí, Lolo? La mano que puso el cantinflas Ahí está su mano Ahí está su firma Ahí está la fecha Cantinflas Ahí está su muestra ¿La mano está más grande que la mía? Matando el vuelo, güey Aquí estuvo cantinflas Y aquí estuvo... Originalmente se tenía pensado Que iban a ser un chingo Ya Pero hasta ahí también Sí, que me valió guardar El piche periférico Bueno Llegamos al mirador Ya nos rendimos Yo no Yo sí, la verdad Se rendió Kevin Este, quiero Kevin no aguanta, güey No aguanta Pero bueno, yo le doy por mi amigo Kevin Nada más No, no porque yo no quiera ¿Qué vas, Kevin? ¿Qué vas? Ya deja de grabar, güey Como antes se ve bien cerca todo Y después así no tú eres Bueno, bueno, bueno Tranquilo, Kevin Mira, quiero dejar en claro Que Kevin nos dijo que nos fuéramos Porque estaba harto de nosotros Y que fue una mierda, dijo Y que se le anda del baño Sí Además de que yo quería hacer un chaquetón Yo como ya estoy de acuerdo Chaquetón y a dormir, güey Domingo David Mondongo Mondongo El ma... Mondongo ¿Tienes palabras, Lalo? Pozole Pozole Yo voy a enseñarles lo que es bueno a estos chavos ¿Tienes algo que decir, Ever? La vista La vista lo hice todo No, la verdad no No, yo no me acuerdo la niña ¿Tienes algo que decir, Ever? Los highlights Profundo Es conceptual, es abstracto Prosódico Y ahora es de llorar Échalo así Unas palabras, Asi Unas palabras Palabrillas Reflexias No me grabes No me voy a mandar ¿Eh? ¿No? Creo Me despide el vlog Y ese fue el video, chicos No olviden No, pues ya Estuvo chido, la verdad La experiencia en el cerro Ojalá Nunca venir No volver a venir Ya, pues ya Nos vamos para abajo Ya voy a guardar la cámara Porque luego me voy a caer Entonces Nos vemos Suscribanse Gracias Toche el vlog ¿Estás grabando? No sé, güey No, no Si está grabando No, le quedo de picar ¿Estás a picar? No, un minuto 20, güey No, chico no está grabando 21, 22, 22 Si está grabando No, no, no está grabando Tengo una foto Está grabando Bueno, ¿cómo estás? Esta noche tendré sexo Esto será mi noche Esta noche Lo cambiará todo Sus tripas van. Vamos a ver aquí a David. Muy excelente. Aquí estoy yo. Todo con la hoja corporal. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver acá, güey. ¿Cómo es la de Queen? La de... La de... Mamá. Me da un cabrón. 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 Así es como inician, güey. Ya se murió el negro. Me da un cabrón. No pasa nada. 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 Eso es antes de ir a escalar el cierre Es un plopo, ¿sabes? Kevin, mañana va a hacer un Wonder Marvel 360 en el cerro Así es Es un plopo, ¿se mueve? Es un plopo